El Epoch Game Pass ha marcado un antes y un después ya que son demasiados juegos en un dado momento para algún jugador. Tienes un catálogo extenso pero en un dado momento solo en un dado momento para Microsoft pero se está hablando de que PlayStation y Nintendo se van a unir en un dado momento. Microsoft no se detiene a la idea de llevar su servicio a otras consolas. Si alguna vez te imaginaste tener un Xbox Game Pass en tu Nintendo Switch o en tu PlayStation 5 pues la idea no es tan descabellada ya que el ejecutivo de Microsoft considera que su misión es tener el servicio en todas las pantallas en las que se pueda jugar. Esto se dio a conocer a través de una entrevista realizada en la cumbre TMT de Wells Fargo donde la conversación con Tim Stewart, director financiero de Xbox, comentó que quiere llevar Xbox Game Pass a las consolas de la competencia. Para nosotros cuando pensamos en el negocio de los juegos con la relación de Microsoft Activision, el aplacamiento operativo y la expansión son definitivamente una pieza de ese rompecabezas, dijo Stewart. En los niveles más altos pasas de una identidad a terceros de menor a margen que vendamos en nuestra tienda de negocio, propio de alta imagen. Así es cuando piensas como con el componente de Xbox de Call of Duty. Pasas de este negocio de bajo margen a un negocio de alto margen, entonces lo que haces es expandirte y decidir ahora que estamos generando un alto margen de ventas para PlayStation y en su caso Nintendo. Y eso es realmente por último hasta donde nos dirigimos el negocio hacia la expansión de planteamiento operativo donde pensamos hacer nuestras propuestas. Agregó Stewart, propios suscriptores, publicidad, todos sus negocios son de alto margen en los que queremos expandirnos. Y lo que se escucha cada vez más de nosotros es un pequeño cambio de estrategia y nuevamente no anunciaremos nada de méritos generales aquí, pero nuestra misión es llevar nuestras experiencias propias, nuestro servicio de suscripción a las pantallas donde se pueda jugar. Ahora en un dado momento si analizamos los últimos movimientos de Microsoft, la idea es llevar el Game Pass a las consolas que en un dado momento es PlayStation y Nintendo y no suena tan descabellada, porque en un dado momento lo único que van a tomar es tener ese servicio dependiendo de la plataforma y en un dado momento haciendo un enlace de manera individual por cada consola y en un dado momento por cada servicio. En un dado momento durante el juicio respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Windows pudimos ver como uno de los movimientos interesantes fue llevar a entregas como Kiri Software a servicios de streaming de otras compañías como Nvidia y GeForce Now. Por otro lado Microsoft también firmó un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a otras consolas de las compañías japonesas durante menos de 10 años, lo que presenta otro acuerdo con estudios ajenos a su ecosistema, aunque en realidad Microsoft desea tener un servicio de juegos de suscripción en PlayStation o Nintendo. Solo estas compañías es la última palabra que se puede incorporar en un dado momento a las plataformas. Cabe destacar que no es la primera vez que se menciona incorporar este servicio a otros dispositivos. El mismísimo Phil Spencer, jefe de Xbox, comentó el deseo de llevar el servicio de juegos por suscripción a todas partes. Otras plataformas competitivas no están realmente interesadas en tener una experiencia de Xbox completamente en su hardware. Sin embargo el Game Pass ya ha debutado en otros dispositivos en teléfonos inteligentes como iOS y Android. El servicio de juegos por suscripción ya puede ser disfrutado en algunas TVs como Samsung, donde puedes acceder al catálogo de juegos con tan solo tener un mando de Xbox. Así es. ¿Qué te parece esto? Que llegue este servicio a las diferentes consolas. La verdad se me hace interesante y más que nada por el hecho de que tener una más apertura, mayor competitividad y los precios bajarán. Esto realmente va a ser algo interesante. Se ha sentado que no me chiquito en el videojuego. Suscríbete, comparte, ayúdame con Patreon si es que en un dado momento puedes hacerlo. Y pues en un dado momento suscríbete para que podamos seguirte trayendo más cosas del mundo de los videojuegos. Se ha sentado que no me chiquito en el videojuego. Como siempre te traigo lo más actual en videojuegos. Y como siempre ya sabes, te mando un saludo. Haz donde seas.